Las autoridades hallaron el cuerpo sin vida de un menor de edad en el río Cauca, a la altura de Valdivia. La víctima fue trasladada a la morgue para determinar la causa de la muerte. El cadáver fue rescatado por el cuerpo de bomberos en la vereda del 15 de Valdivia. De 14 años de edad, esa es la información que se tiene. El cuerpo se encontró el día primero, el día primero a las 10 y 15 de la mañana se encuentra el cuerpo en los límites entre Tarazay y Valdivia. El menor se ahogó el pasado 29 de abril mientras se bañaba con algunos amigos y fue arrastrado por una corriente. Hay que tener chalecos salvavidas medianamente para poder ingresar al río y no confiarse, porque la que más a veces nos traiciona, por decirlo así, porque estamos acostumbrados a pasar del río sin nada, a abraciar, a bañarnos. El cuerpo fue trasladado a la morgue por unidades de bomberos del municipio de Valdivia.